¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí en Toluca, a bordo de una bonita BMW G650GS que vine acompañando a un amigo, a mi mejor amigo, a que se comprara esta motocicleta. Ya la revisamos y ya vamos en camino a la Ciudad de México. Pero el video del día de hoy pues no va a tratar sobre eso. Como lo vieron en el título, tenemos una nueva edición, un nuevo episodio de Observaciones Diarias número 38. Aquí en el título ya lo han de haber visto, qué número de observación estamos. Y pues nada, ya saben que estas observaciones o estos videos son compilados de cosas que me van pasando en mi día a día. Cosas interesantes que voy captando con mis cámaras. Vámonos pues, tiene buen torque esta BMW. Esta es 2016. Ahí por si les gustaría verla en el canal, les traemos el review completito. Pero sin más parloteo, vamos a comenzar con este video de Observaciones Diarias. Y pues nada amigos, vamos a comenzar. Vamos a descubrir por qué hay tráfico hoy. El tráfico está bien pesado desde, quién sabe cuántas cuadras. Vamos a ver por qué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, carambola de cinco. Ahí no se puede estacionar. Uno sufrió más que otro. Yo creo que fue el impacto desde hasta atrás. Ni modo amigos, manejen con mucho cuidado. Siempre estén pues atentos. Aunque en carro, si alguien te llega por atrás, pues no hay mucho que hacer. Pues ya ni modo. Entonces, pues tengan seguro. Y pues qué mala situación. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? Yo sé lo debo. Ahí la debo. Ahí luz. Ese Oxxo no tiene luz, el semáforo tampoco, si, no hay luz, se fue la luz, a ver si en mi casa tengo luz, no manches, bueno pero ese Electra todavía trae ni luz, el Electra todavía tiene luz, si es cierto que el semáforo no sirve, si, hay que pasar con cuidado, se fue la luz nada más en esta zona, lo que vimos todavía tiene, y allá arriba todavía son luces, entonces hay que andar con cuidado, no son las intercultas, esa boda borrada también tiene luz, ¿tendrán planta? Se llama patas de bicicleta en las Mix Martial Art, es que también carnal, vamos, ay wey, es buena carne, es buena carne, no, 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 yo no! No me voy a tomar los broncos, pero no me puedo quedar, porque voy tarde al trabajo! yo sé que no debemos hacer, podemos filtrar cuando el tráfico está así, detenido, eh pues ahí sí fue un poco thereby responsabilidad del biker, porque ya estábamos avanzando, punto ciego del auto, ahí sí Era válido Pero Bueno Ya se solucionó Y ya le pegó Ahí va, ahí va, si se solucionó porque ahí va el chavo Entonces Pues ya ni modo, si fue ahí un pequeño accidente Pues nada más tocar el claxon Ahí una mentadita de madre, pero Si no hay que llegar a tal grado Por eso también no es recomendable Romper espejos Pero bueno, tengan mucho cuidado Amigos, yo sé que No está bien filtrar el movimiento Pero en ocasiones pues ya vamos un poquito tarde Y se nos hace fácil Pero si lo van a hacer, háganlo con mucho cuidado Y precaución Y pues asumir las consecuencias ¿Cómo llegó eso ahí? Chale ¿Te empujas? Aguas, aguas, aguas ¿Qué onda, migón? ¿Necesitas ayuda? Esa pincha de arma Me está apagando el motor Pero no sé por qué ¿Venías de Instinto? Ajá A ver Es que ¿qué crees? Que me está dando el... Me manda los mensajes de texto Ajá Mira Power alarm O sea, me la está apagando Ah, a ver, mándale un Disarm Ya le di dos veces No, pero mándale el texto Desde... Disarm 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿No tienes la del control? Se me perdió el pinche control Y... A ver si así Ahí está A ver, lo voy a tocar, eh Sí Pero, ¿qué crees? Empiezo Mama O sea, se... Empiezo a avanzar Y este... Y es bueno que voy Y de repente, pum Me da un apagón de motor Entonces, justamente me lo hizo ayer Pero me lo hizo una vez nada más Ajá Entonces voy a ir a... Instinto, no sé Sí, deberías Siento que ha de haber desconfigurado algo O también mándale un resumen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero creo que hasta ahorita no... Es que ese es para quitar la... La alarma Ajá Y el resumen es para quitar el paro de motor Pero, pues, creo que está bien, ¿no? Sí, ahorita sí Pero te digo El pedo es ya cuando voy avanzando Te digo, me agarró ahorita Iba avanzando Y chico que su madre Me apagó ahí Y lo agarré Y la prendí otra vez Y la... No Vale, amor Pues creo que ya Si no, mándale un resumen Yo pensé como que te había aventado El güey del carro O algo así No, no, no Se me apagó Y ya no pude Ni, ya no pude escucharse Ni de... De hecho, cuando me metí el llamazo Hasta murió un pinche patro Pero, hermanos Muchas gracias Sí, amigo Nos vemos Claro Bye, igual Ay, Dios mío santo ¿Qué están haciendo estos güeyes? ¿Ahí de quién es la culpa? ¿Del MG o del Optra? Porque realmente ni me fijé Yo venía también viendo si pasaba No lo sé Ustedes juzguen Chinga, nada más vienen peleando estos güeyes Puro desmadre Están haciendo el del Vento Y este carnal Ya se andan peleando Pero nada más hacen puro desmadre Se le va a cerrar Ya, ya sigue de largo este carnal Lo seguirá molestando Vamos a descubrirlo Yo creo que ya aquí ya no lo molesta A ver Voy a guardar un poquito mi distancia A ver si aquí Espera Ya, ya lo dejo en paz Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Quién sabe qué le dice? O sea, continúa nuestro camino No llegó nada Nada más andaban ahí Molestando Recuerden amigos Es muy importante Estar revisando periódicamente Sus espejos Y qué hay detrás Para evitar accidentes La verdad amigos Yo no recomiendo los espejos Estilo Cafferazer Sí tienen una buena estética Pero el rango de visión Es bastante limitado Y eso nos puede perjudicar Al momento de estar manejando Ya que vamos a tener Muchos puntos ciegos Y nos puede poner en peligro El mar lo violento Nos van a meter el carro Por tu culpa ¡Ey! ¡Aquí no estorba! 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 ¡Cubo Minari! ¡Aquí no estorba! 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 a ser una frenada brusca pero va se la voy a dar porque según punto ciego el famoso punto ciego que siempre dicen en los vídeos aquí va sobre mi carril pero bueno ahora qué pedo Pero esos carnales que pedo se están pegando con un latigo, gano con cinturón, a ver que pedo, se están grabando y están pegando con un cinturón, se están dando de cinturon ¿Qué forma tan extraña de convivir? Y bien amigos, hemos terminado este video de observaciones diarias, espero les haya gustado bastante, ya saben que este tipo de videos los hago con mucho cariño para ustedes, tal vez no lo hacemos con tanta regularidad, pero cada vez que lo hago, lo hago con mucho cariño tratando de escoger los mejores videos Y si te gustó este video, apóyame dándome un like, eso me ayuda bastante para seguir creando contenido y que el algoritmo lo esté recomendando a muchas más personas También no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video Ya estamos súper súper cerca de llegar a los 18 mil suscriptores, en serio muchas muchas gracias por apoyar este proyecto, la verdad me siento muy muy agradecido con ustedes, estaría muy muy chido que antes de terminar el año llegáramos a los 20 mil suscriptores, la verdad eso me haría bastante feliz y eso también me ayuda para seguir motivándome a hacer videos para ustedes, que trato de hacerlo con la mejor calidad posible y también no olviden seguirme en mis redes sociales, se las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción, me puedes encontrar en Instagram como Andy Snake Castillo, ahí estoy subiendo mucho antes que aquí en YouTube qué motos estoy probando, en qué eventos estoy, qué cosas se me están pasando en mi vida diaria porque luego me pasan algunas desgracias, algunas cosas bastante curiosas así que me puedes encontrar en Instagram para que estemos un poquito más unidos ahí me encuentras como Andy Snake Castillo y también no olvides pasarte a la página de Facebook, ahí me encuentras como AndyCastillo7 donde ahí también subimos contenido de motociclismo, algunos videos que tal vez ya viste aquí en YouTube pero en ocasiones recortados, un poquito más cortitos o con algunos bonos así que pásate a la página de Facebook, ahí me encuentras como AndyCastillo7 y por el momento sí tengo TikTok pero no he subido nada, me puedes encontrar como AndyCrazyMotors la verdad pues aún sigo con esto de que perdí el TikTok anterior pero ya tengo este nuevo, no he subido nada por temitas ahí que conté en el anterior video si no lo has visto, velo para que te enteres del chismecito pero si gustas seguirme en mi nuevo TikTok, muy pronto haré nuevos videos ahí vamos a retomar la sección de Conociendo Motos en un Minuto o tal vez más así que si gustas seguirme en mi nuevo TikTok, aunque no tenga nada, te lo agradecería bastante y antes de terminar les quiero dar un aviso bastante importante porque ya se acerca el Salón Internacional de la Motocicleta México 2024 que se va a hacer en Expo Santa Fe este evento donde muchas marcas van y exponen sus motocicletas se hacen nuevos lanzamientos, puedes encontrar bastantes accesorios y obviamente nos encontramos, podemos convivir ya se va a celebrar, se adelantó, ahora va a ser este 26 al 29 de septiembre así que vayan apartando la fecha y los amigos del Sim les tienen un pequeño regalo también en conjunto obviamente conmigo, con Andy Castillo todo el mes de agosto estará disponible un 2x1 utilizando mi código si van a comprar sus boletos en preventa, en boletia al momento de hacer su compra pueden ingresar mi código que es ANDYCASTF24, obviamente todo en mayúsculas y serán acreedores a un 2x1 en su compra y así puedes compartir esta emoción del Salón Internacional de la Motocicleta la verdad que estoy muy ansioso de poder conocerlos ahí es cuando tengo el placer de conocerlos, convivir con ustedes así que ya estoy bastante emocionados y aprovechen todo el mes de agosto utilizando mi código serán acreedores a un 2x1 en su compra de boletos y pues nada amigos, eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado, me despido rueden con mucho cuidado, carguen su impermeable en esta época de lluvias cuiden sus motocicletas y pues nada, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.